Vamos a ir con el programa, vamos a explicar por qué la medicina china recomienda el punto 23, este que la tiene. Como hemos dicho anteriormente, el Shenzhou es un punto Yu o Su de espalda de los riñones, sirve para tonificar los riñones. El 4, el 4 del vaso gobernador, que hemos señalado anteriormente, es este, Ming Meng, mirenlo ahí, junto con el punto 4 del vaso concesión, One Yuan. Estos sirven para tonificar el Yang del riñón. El 3 y el 3 del vaso concesión, este que está aquí, mirenlo ahí. Ese punto que está ahí, el 3, Mu, Qi. El 3 del vaso concesión, que se llama Shong Yi, estimula la función de la transformación energética de la vejiga, porque es punto Mu de vejiga. Junto con el 36 del estómago, el 3 del riñón, que tonifica el riñón y nutre el Gini. El 36 del estómago, Susan Lee, tonifica el Qi y estimula la función del vaso pancreático. El 6 del vaso pancreático, o sea, Gini, que estimula la función del sistema urinogenital. Urinogenitales, junto con el 54 del vejiga, el Cibian, tiene un efecto específico en el tratamiento de la incontinencia de orina. Por eso, ese punto nunca debe faltar. Vamos a pasar ahora, el riñón no recibe el Qi. Shen Bu Na Qi. Cuando aparece tos, as, tos, y asma, el punto 13 del vejiga, que es este, el punto 13 del vejiga, que es el punto Yu o su de espalda, del pulmón, Fein Su, este punto hay que tonificarlo. Cuando aparece tos, y asma, el asma, y la tos, este punto hay que tonificarlo. Junto con el punto 4 del vaso con sesión, y 7 del pulmón, 7 del riñón, y 9 del pulmón. Vamos a señalar el punto 7, y 9 del pulmón. Aquí tenemos el punto 7 del pulmón, ahí, chas, ahí, y aquí el 9, 7 y 9, 9 puntos fuentes, un punto Yu o su de espalda. Y este, es el punto 7, donde el pulmón hace la salida, para pasar la cocinvería a intestino grueso. Eso cuando aparece tos, y asma, eso son los puntos. Si aparece disnea, al menor esfuerzo, pues el punto 13 del vejiga, este de aquí, el punto 13. Con el 6 del vaso con sesión, 36 del estómago, 3 del riñón, y 7 del pulmón, y 9 del pulmón, y te aseguran, ya. Ya, eh, dificultad al respirar, ese mismo punto, el 13, con el 9 del pulmón, y ya. Voz débil, este punto 13, con el 6 del vaso con sesión, 36 del estómago, y el 9 del pulmón, y te aseguran, pero ya. Ahora, astenia mental, el punto 23, ahora bajamos, y buscamos el punto 23, que es este que está aquí. Esta que está aquí, astenia mental, este. Sanificada ahí con agujas, chas, con el punto 36 del estómago, 3 del riñón, y el 9 del pulmón, y te aseguran, pero ya. Debilidad de los lumbares, y las rodillas, este mismo punto que está ahí, con el 3 del riñón, y el 7 del pulmón, y te aseguran, pero ya. Eso del riñón no recibe el PIB. Por eso nosotros tenemos que, pues, buscar esos puntos energéticos. ¿Por qué? Porque esta es una de las formas más fáciles de llegar, cuando aparecen todas esas patologías en este paciente. No olviden, que nosotros estamos hechos de medicina natural. El ser humano está compuesto de un esperma y un óvulo, que eso es la energía de los padres, y nosotros llamamos energía natural. No todos tenemos que ir a la farmacia a comprar pastillas, cuando tenemos un problema de esta categoría. Toz, asma, disnea, dolor lumbar, pebridad en la rodilla, acúfero, asma, comuntivitis, sinusitis, miopía, leucorrhea, acúfero, y toda esta historia. ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque en la farmacia usted no tiene nada que buscar, porque todo lo que es hecho por el hombre tiene efectos secundarios. Por lo tanto, usted tiene que comprar productos naturales. Usted tiene acúfero, tiene problemas en los riñones. Coma patatas con su piel, papa con su piel. Coma piñones, coma producto jamón, el jamón de yol, pero un jamón que venga del cerdo, que no esté tan contaminado, con tantas patillas que le echan, con tantos antibióticos que le echan a los cerdos. Pues si un cerdo está contaminado, pues mire usted, el jamón también que le está contaminado. Es como el problema de la vaca loca. Que nadie quiere comer carnes de la vaca loca. Pero usted debe la leche. Si usted se debe la leche, pues también la leche puede venir contaminada. ¿Por qué? Porque quien hace producir la leche es la vaca. O es pepito, no, es la vaca. La vaca si está contaminada, todo su cuerpo está contaminado. Y no lo tenemos que comer. Producto fresco, limpio y natural. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para seguir viendo estos videos que tenemos. Vamos a ponerle a este, este video que está aquí, para que ustedes sigan disfrutando de la práctica que hemos realizado en Vietnam y lo que hemos realizado aquí en España. No se muevan de ahí, que dentro de un momentito volvemos. Muchas gracias.